Se da la partida de la cuarta del programa en la pista de césped. Buscar la punta, Mafiata. En el segundo lugar se ubica por fuera Hilton. En el tercer puesto, pasando por dentro, Mr. Ryan. En el cuarto lugar ha quedado Icran. En el quinto puesto, Victoria Falls. Luego se ubica la AKD. En el último puesto han dejado a Hallstorm. Faltan exactamente 1.500 para la meta. En la punta, Marcha, Mafiata. Lleva cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Mr. Ryan y a su costado lo hace Hilton. En el cuarto lugar, a dos cuerpos, Icran. A dos cuerpos, Victoria Falls. A cinco cuerpos, la AKD. A medio cuerpo lo hace Hallstorm. Se acercan a los últimos 1.100 metros. En la punta, Marcha, Mafiata. Hilton va pasando al segundo lugar. En el tercer puesto va quedando Mr. Ryan. En los últimos 900, Mafiata es la que marcha en la punta. Mafiata adelante, cuerpo y medio. Hilton recupera el segundo lugar. En el tercer puesto ha quedado por dentro Mr. Ryan. Faltando exactamente 700 para la meta. Mafiata marcha en la punta. Segundo Hilton, tercero Mr. Ryan. En el cuarto lugar ha quedado Icran. En el quinto puesto, Callestor. Luego lo hace Victoria Falls. Más atrás ha quedado la AKD. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Hilton por fuera con ligera ventaja. Sin embargo, insiste Mafiata por dentro. En el tercer puesto va quedando por el medio Icran. Últimos 250, Hilton en la punta. En el segundo lugar, Mafiata. Allá atrás avanza Victoria Falls. Faltando 120, es Hilton el que marcha en la punta. Hilton llevando cuerpo y medio ventaja. Victoria Falls pasa al segundo lugar. Primero Hilton, segunda Victoria Falls. Llegan a la meta. El tercer puesto discutido. Entre Icran con Mafiata. Más atrás finaliza Mr. Ryan, Hallestor. Luego remata la AKD. Gana la cuarta carrera de programa. El número 8, Hilton. Con la punta de Juan Eugenio Enríquez.